Cartagena mía, Cartagena mía, Cartagena mía, conocerla más es quererla más, Cartagena mía, conocerla más es quererla más, Cartagena mía. El claustro Santo Domingo pertenece a la Orden de los Dominicos. La construcción de ambas edificaciones se llevó a cabo entre 1579 y 1698. Esta se encuentra ubicada en el centro histórico de la ciudad de Cartagena, en la plaza que lleva su mismo nombre. Actualmente es visitada por miles de turistas que no pueden llegar a la heroica sin estar en este lugar que expresa el romanticismo y por supuesto toda la historia de la ciudad heroica. Esta es sin lugar a dudas la obra civil más antigua de Cartagena y se llevó a cabo su reconstrucción gracias a la Escuela Taller Cartagena de Indias. Desde este lugar les damos la bienvenida a Cartagena mía. La Corporación de Turismo Cartagena de Indias junto a otras entidades públicas y privadas realizaron la celebración de esta fecha tan especial. Un multitudinario concierto y algunas otras actividades se llevaron a cabo en la ciudad de Cartagena. Por supuesto la Corporación de Turismo recuerda todos los beneficios que usted cartagenero puede adquirir con el programa Cartagena Mía, ofrecido especialmente para los ciudadanos porque quien vive en la ciudad puede enamorarse de ella. En sus 480 años de fundada la ciudad heroica, la Corporación de Turismo a través de su campaña Cartagena Mía, en la conmemoración del cumpleaños del Corralito de Piedra, recuerda las ofertas de este programa con el propósito de reafirmar el mensaje que los cartageneros y residentes aprovechen al máximo la oferta y descuentos que ofrece el portafolio de servicios turísticos. Además, que tiene un programa social y sostenible, como hoteles, restaurantes, city tours, entre otros. Sí, realmente la promoción que hemos hecho puntual de martes y jueves de seleccionar unos sitios, ya sea históricos, ya sea restaurantes, ya sea en transporte turístico y visibilizarlos como la mejor oferta Islas del Rosario. Tuvimos más de 100 personas que estuvieron visitando las Islas del Rosario, tenemos los testimoniales de ellos que fueron testimoniales muy gratificantes porque, por ejemplo, había una familia de 35 personas que fue a las Islas del Rosario que jamás había conocido las islas y que gracias al programa de Cartagena Mía la conocen. Entonces vemos cómo en nuestra misma Cartagena tenemos muchas actividades para realizar y que qué bueno que se esté despertando a nuestros mismos habitantes. Cartageneros y turistas enviaron sus mensajes de cumpleaños a la ciudad heroica. Cartagena completa casi cinco siglos de historia. Estoy muy agradecida con ella y la quiero mucho mi ciudad y pues bueno, feliz cumpleaños. Hay que quererla y también decirle a todos cuidarla para que siga siendo emblemática y hermosa como siempre ha sido. Yo antigua, la gente, muy sensacional. Y en su cumpleaños, ¿qué le regalaría? Más cuidado por ella, más amor por ella. La verdad, qué ciudad tan hermosa. Vengo por primera vez y estoy muy maravillada. La persona que la estaba conociendo, ¿qué le regalo? No, pues, qué más que la cuide mucho. Sí, que sea un patrimonio cultural y de belleza para toda la nación. Todo es una ciudad muy hermosa. Va en progreso. Aunque hay muchos malquerientes de la ciudad, pero hay que echar para adelante. Bueno, me gustan las calles. Les regalaría, digamos, que sigan arreglando las desficaciones que todavía hace falta que las arreglen para que se vea más bonita. Corpo Turismo se vinculó a todas las actividades en conmemoración de los 480 años de la ciudad. Recuerde que si quiere obtener más información sobre el programa Cartagena Mía y los beneficios que ofrece a los residentes de la ciudad, no deje de visitar www.cartagenamía.com En el siglo XVII se llevó a cabo la construcción de esta iglesia, la más antigua de la ciudad de Cartagena. En un principio, el convento fue hecho de paja y se ubicaba en la actual Plaza de los Coches, hasta que tuvo lugar un terrible incendio que consumió toda la ciudad, siendo destruido el convento que se trasladó hasta el sitio en el que hoy se encuentra. En 1588, dos años después del asalto de Francis Drake a la ciudad, fue concedida una limosna de 500 pesos mediante Real Cédula, para proceder a las preparaciones pertinentes del edificio que hoy se encuentra ubicado en la Plaza Santo Domingo. Los soportes ubicados a un lado del templo ayudaron en su momento a sostener los muros, que estaban cedidos de cimientos, de ahí viene el nombre de Callejón de los Estribos. Se resalta en la fachada su portada principal de dos cuerpos, el superior de menos altura que contiene una imagen de Santo Domingo en el centro, dos ventanas laterales y también se destaca el friso convexo. En su interior se aprecia el altar barroco que luce una imagen del Cristo tallado. Turistas y cartageneros disfrutaron de las narraciones del Caribe colombiano con la cuentería aquí en el Centro de Formación de la Cooperación Española. Por supuesto, cada una de las particularidades del Caribe colombiano estuvieron implícitas en las historias. Turistas y cartageneros disfrutaron de la cuentería del Caribe en el Centro de Formación de la Cooperación Española. Las historias de nuestra región y las particularidades de la costa estuvieron presentes en cada una de las narraciones. A través del concurso Cuenta lo que sueñas, los niños cartageneros disfrutaron de las anécdotas e historias propias de nuestra región. El Centro de Formación de la Cooperación Española fue el escenario perfecto para disfrutar de este encuentro que siempre tiene las puertas abiertas para propios y extraños. La participación de niños en este tipo de jornadas, sin lugar a dudas, aportan a su formación y crecimiento, puesto que se acerca aún más al Caribe y lo que representa la cuentería para nuestra cultura. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, tuvo una agenda bastante apretada en el departamento de Bolívar. Visitó Palenque para hacer entrega de un importante proyecto a este corregimiento de maates. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, se estuvo de visita en Palenque para entregar el parador turístico con el gobernador del departamento de Bolívar, Juan Carlos Gosaín. Entre los proyectos que se tienen con este corregimiento de maates, se encuentra la construcción por valor de 510 millones con recursos del ministro de Comercio. La dotación y operación será por parte de la gobernación del departamento de Bolívar por 100 millones de pesos. Y el parador turístico tiene un restaurante, punto de información turística y un espacio para la policía. ¡Cartagena Mía! Lo que antes era un privilegio de turistas, ahora a tu alcance. ¡Cartagena Mía! Planes turísticos para residentes en Cartagena a precios únicos. Excursiones a las islas, buses panorámicos, en Chiva, fin de semana los mejores hoteles, restaurantes, discotecas y mucho más. Entra a la página www.cartagenadeindias.travel y descubre maravillosas ofertas para disfrutar. Cartagena Mía, conocerla más es quererla más. Organiza la Corporación Turismo Cartagena de Indias. Hay una ciudad en el mundo que puedes conocer sin abrir tus ojos. Una ciudad donde cada rincón tiene un sonido, cada momento tiene una expresión, cada lugar un ritmo. El andar de un coche, el roce de la brisa sobre las palmeras, la caricia de las olas al llegar a la arena y los cientos de pregones que se escuchan al pasar. Cartagena de Indias. Una vez. ¡Cartagena Mía! Y a propósito del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se ampliaron las becas para aquellos jóvenes que vivan en zonas apartadas del país para que puedan aspirar a algunas becas importantes en el sector turismo y así tener mejor calidad de vida y prepararse para el futuro. Estas becas tendrán ampliación hasta el próximo 17 de junio. MINSIT amplió el plazo para la postulación a becas turísticas con el fin de permitir que más jóvenes, especialmente de los lugares más apartados del país, puedan aspirar a becas de excelencia turística del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en pregrado y posgrado. El plazo para la postulación de las mismas está hasta el 17 de junio. Los aspirantes pueden ser bachilleres interesados en cursar carreras universitarias, técnicas o tecnológicas relacionadas con el sector o profesionales del ramo con el propósito de cursar especializaciones o maestrías. ¡Cartagena Mía! Muy buenos resultados arrojó Criterium, una encuesta del sector turismo. Quedó claro que los viajeros que llegan a la Heroica prefieren las playas y recorrer el Corralito de Piedra. Criterium, una empresa cartagenera especializada en investigación de mercados, desde hace varios años adelanta encuestas en la ciudad para conocer si el sector turismo llena las expectativas de aquellos que deciden escoger a Cartagena como destino a visitar. ¿Dónde se alojó? ¿Por qué elegir a la ciudad? Y conocer todas las incidencias para utilizarlas a favor del sector e incrementar las visitas fueron algunas de las preguntas realizadas a los turistas. Nosotros entrevistamos a 371 colombianos, o sea el 74% de la muestra fueron colombianos, el 26% fueron extranjeros, o sea 130 encuestados. Lo que vemos ahí es que obviamente los extranjeros vienen mucho más por placer, pero también vienen en buena medida para visitar a sus familiares. Obviamente un porcentaje mucho menor que los colombianos, pero también es disiente a ese respecto. Y vienen más, en el caso de los colombianos vienen mucho para visitar las playas, los extranjeros también para visitar las playas, pero aún más por el centro histórico, o sea el centro histórico para ellos es supremamente importante. Dos encuestas, una para cartageneros y otra para visitantes, determinaron las prioridades y preferencias de los turistas. Todos los sitios de acceso a las ciudades estuvieron cubiertos para la realización de esta encuesta, la terminal de transporte, el aeropuerto y el muelle de la bodeguita, único puerto autorizado para el zarpe de embarcaciones hacia la zona insular. La página web de Cartagena Mía presenta la gran gama de beneficios con los que cuentan los ciudadanos al ser partícipes de este plan liderado por la Corporación de Turismo, en el que se ofrece a los cartageneros múltiples posibilidades para disfrutar y vivir la ciudad. Ante el funcionamiento indebido y sin la reglamentación necesaria con la que algunos hoteles del centro histórico de la ciudad ofrecen sus servicios a turistas, se llevó a cabo un operativo liderado por la localidad 1, en el que también participó el Ministerio de Turismo para garantizar a los viajeros que llegan a la heroica total bienestar. Ante el funcionamiento de hoteles que no cumplen el total de las normativas requeridas por el Ministerio de Turismo, se llevó a cabo un operativo de control y cierre a varios establecimientos de comercio que ofrecen sus servicios en el centro histórico y que no cuentan con la reglamentación para su funcionamiento. La Alcaldía Local 1 lideró la inspección. Posterior al cierre temporal que se realizó hoy, fueron un total de siete establecimientos de comercio, siete hoteles ubicados en Getsemaní y San Diego. Estas personas tienen la oportunidad de seguir tramitando o de iniciar el trámite para realizar el registro nacional del turismo, hacer la inscripción ante el registro nacional del turismo. Toda vez que ellos, en el momento que lo tengan, pueden acercarse a las instalaciones de la Alcaldía Local, donde el grupo encargado de establecimientos de comercio realizará el levantamiento de la medida. Este tipo de operativos tiene como objetivo controlar que los locales ofrezcan los mejores servicios a turistas. No queremos que se entienda como una actuación que va en contra de poner dificultades a la gente que realiza, a los operadores turísticos que retienen la hotelería como actividad comercial. No, se trata de que estas personas lo hagan y ejercen su labor, su actividad, pero con el cumplimiento de los requisitos, con el lleno total de los requisitos. Porque nosotros queremos que el turismo que llegue sea atendido con la mejor calidad posible. Acuérdense además que el Centro Histórico está en este momento tratando de alcanzar una certificación en la cual estos establecimientos deben cumplir con todas estas normas para que Cartagena siga bien calificada internacionalmente. Recordemos que las entidades encargadas de fortalecer el turismo en la ciudad buscan acabar con la para-hotelería. Presenta en establecimientos que no cumplen con los requisitos de ley ni Registro Nacional de Turismo ni Cámara de Comercio y además no pagan ningún tipo de impuestos. Cartagena mía La campaña contra la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes La Muralla Soy Yo fue catalogada por UNICEF como uno de los mejores programas que trabajan en pro de la niñez. Bueno, es otro reconocimiento, además un reconocimiento muy importante porque fue resaltado como uno de los ejemplos a seguir en el mundo. O sea, de los pocos casos que resaltaron en el mundo el de Cartagena con el programa de La Muralla Soy Yo que no tiene otro objetivo que proteger de la explotación sexual a los niños, niñas y adolescentes de Cartagena de Indias porque pues desafortunadamente no podemos desconocer que no solamente en Cartagena sino en el turismo en general a nivel mundial muchas veces muchos distorsionan cuál es el interés de una ciudad y en eso los destinos tienen que blindarse. Esto hace parte del blindaje de Cartagena de Indias. Trabajar en estos programas de La Muralla Soy Yo para que muchos más prestadores, muchos más empresarios de turismo, muchos más ciudadanos también porque cada uno tiene una responsabilidad en proteger a los niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual infantil. Cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad que debemos asumir y la primera es denunciar. ¡Cartagena Mía! Lo que antes era un privilegio de turistas ahora a tu alcance. ¡Cartagena Mía! Planes turísticos para residentes en Cartagena a precios únicos. Excursiones a las islas, buses panorámicos, en Chiva, fin de semana, los mejores hoteles, restaurantes, discotecas y mucho más. Entra a la página www.cartagenadeindias.travel y descubre maravillosas ofertas para disfrutar. ¡Cartagena Mía! Conocerla más es quererla más. Organiza la Corporación Turismo Cartagena de Indias. Hay una ciudad en el mundo que puedes conocer sin abrir tus ojos. Una ciudad donde cada rincón tiene un sonido, cada momento tiene una expresión, cada lugar un ritmo. El andar de un coche, el roce de la brisa sobre las palmeras, la caricia de las olas al llegar a la arena y los cientos de pregones que se escuchan al pasar. Cartagena de Indias. Una vez. ¡Cartagena Mía! El mural que podemos apreciar en estos momentos en uno de los salones del Centro de Formación de la Cooperación Española está dedicado a la cultura de nuestro país y toda la idiosincrasia que hay en Colombia. Observamos cómo hay mujeres de todos los colores, las razas y por supuesto representando cada una de las regiones del Caribe colombiano. Desde aquí les contamos que con más de 30 citas de negocio, el turismo de reuniones se fortalece en Alemania. Conversamos con el director ejecutivo del Convention Bureau, Francisco Vergara, quien nos contó todas las incidencias de la participación de Cartagena en la Feria de Frankfurt. Más de 30 citas de negocio, Cartagena fortalece el turismo de reuniones en Alemania. Conversamos con el director ejecutivo del Convention Bureau, Francisco Vergara, quien contó las incidencias de esta feria en Frankfurt. Con nosotros el Convention Bureau participó por primera vez el año pasado y este año volvimos y participamos y tuvimos un crecimiento numerosito del 23%. ¿Me entiendes? El año pasado se percibió, sí, la gente le interesaba, quería conocer el destino. Sin embargo, este año la gente venía preguntando por cosas más específicas del destino, capacidades, centros de convenciones, lugares para hacer eventos, quienes son los OPC que estén en Cartagena, que es la experiencia que tenemos nosotros. Entonces, es importante el Convention Bureau continuar participando en estas ferias, porque cada vez hay gente mucho más interesada. Latinoamérica hoy en día está cogiendo mucha fuerza y Colombia aún más. De la mano de ProExport, el Convention Bureau continúa trabajando para el crecimiento y posesionamiento de Cartagena en el turismo de reuniones. Sin lugar a dudas, una ciudad que ofrece un sinnúmero de atractivos para este tipo de eventos, entre los que se puede resaltar que la heroica cuenta con escenarios al aire libre para que los encuentros sean más placenteros. El Castillo San Felipe de Barajas, las bóvedas, cada uno de los baluartes y diferentes escenarios al aire libre permiten a los visitantes conocer la historia de la ciudad mientras participa de una rueda de negocios o una convención. Nosotros tenemos algo único que no tienen en otros lugares del mundo, que es hacer eventos en espacios abiertos, Castillo San Felipe, la Plaza de la Aduana, la Plaza de la Proclamación, tenemos esos espacios. Muchas veces la gente lo que les decía a los compradores, les decía que muchas veces ustedes buscan hacer eventos en zonas cerradas. Nosotros tenemos una facilidad de hacer en zonas abiertas, y además eso disfrutando de la historia de la ciudad. El Convention Bureau continuará multiplicando esfuerzos para que este sector siga siendo competitivo. En el siglo XVII se llevó a cabo la construcción de esta iglesia, la más antigua de la ciudad de Cartagena. En un principio el convento fue hecho de paja y se ubicaba en la actual Plaza de los Coches, hasta que tuvo lugar un terrible incendio que consumió toda la ciudad, siendo destruido el convento que se trasladó hasta el sitio en el que hoy se encuentra. En 1588, dos años después del asalto de Francis Drake a la ciudad, fue concedida una limosna de 500 pesos mediante Real Cédula, para proceder a las preparaciones pertinentes del edificio, que hoy se encuentra ubicado en la Plaza Santo Domingo. Los soportes ubicados a un lado del templo ayudaron en su momento a sostener los muros que estaban cedidos de cimientos, de ahí viene el nombre de Callejón de los Estribos. Se resalta en la fachada su portada principal de dos cuerpos, el superior de menos altura que contiene una imagen de Santo Domingo, en el centro dos ventanas laterales, y también se destaca el friso convexo. En su interior se aprecia el altar barroco que luce una imagen del Cristo tallado. Cartagena mía, Cartagena mía, Cartagena mía, conocerla más es quererla más, Cartagena mía, conocerla más es quererla más, Cartagena mía.